Te quiero agradecer José María que hayas venido para transmitirle a tu gran audiencia estas vivencias, la verdad que me siento muy feliz porque es un nuevo emprendimiento podríamos decir así, porque yo soy especialista en la pulverización de más de 20 años así que bueno, siguiendo con la gente en Metalfor, el desarrollo que han hecho en la cosechadora así que bueno, tenemos un nuevo nicho de mercado para incursionar. Sin dudas, esto habla de que siempre el sector es amplio, sin dudas y siempre da nuevas posibilidades nuevas oportunidades y nuevos desafíos particularmente para vos. Sí, nosotros estamos muy comprenetrados con el sector agrícola, el grupo caldo tenemos desde combustible, sembradora, tractores, pulverizador, así que bueno esto es un nicho más que tenemos de mercado. Comentarnos un poco cómo ha sido este trabajo que ha venido realizando aquí en la región como representante con Metalfor, ya consolidado y bueno, además de que vos ya con tu firma venían trabajando desde hace muchos años, ya toda una trayectoria como tal, ¿no? Pero ahora con una nueva marca desde hace un tiempo, ¿cómo es Metalfor? ¿Cómo ha sido el trabajo? Sí, fue una transición no muy fácil de tomar, pero bueno, visto hoy ha sido un éxito la verdad que la familia Metalfor trabaja muy bien, muy buena calidad, tenemos un trato personal con el dueño que se encuentra aquí, así que bueno, siempre me han apoyado en todo así que bueno, estamos muy felices de participar de la familia Metalfor. Bien, poder trasladarte aquí a la Ruta 35 de un tiempo con este local tan amplio obviamente que da una posibilidad no solamente al cliente, sino también a la ocasión al turista, aquel que quizás no está en el sector de poder ver lo que significa la expansión de tu empresa, ¿no? Sí, sí, hoy estamos haciendo un taller nuevo para cosechadora de mil metros cuadrados con toda la tecnología, lo estamos armando en este momento para estar a la altura de la circunstancia porque la cosecha, la cosechadora trabaja muy pocos meses al año y esos pocos meses que trabaja tiene que funcionar, así que por eso estamos poniéndolo a la altura de la circunstancia. Bueno, uno de los fuertes de usted ha sido el servicio post-venda, comentanos un poco, bueno, habrá adaptado seguramente también, si bien venían trabajando con plurizadoras, habrá adaptado también a lo que es cosechadoras. Sí, siempre con el grado de responsabilidad porque yo el año pasado no intenté vender ninguna máquina porque no tenía el servicio puesto a punto, ahora uno ya estamos acorde como para poder empezar a vender unidades. ¿Ya hubo consultas en vista de la próxima campaña con respecto a la cosechadora a la 2035? Sí, 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 porque acá nosotros tenemos el nicho de mercado nuestro, es el que le gusta a la cosechadora nacional porque tiene muy bajo costo de mantenimiento, tenemos la fábrica acá a 400 kilómetros, yo ante una emergencia puedo, puedo disponer de cualquier repuesto, es cuestión de hora de, si no lo tengo en mi negocio, de ir a buscarlo. Así que bueno, tenemos garantizado la entrega de repuesto inmediata, que eso no es poca cosa hoy viendo la situación que tenemos en el país. ¿Qué grandes problemas tienen las multinacionales en ese sistema? Porque no las fabrican en otro lado, en otras latitudes y se complica mucho la importación. Así que bueno, en eso nosotros estamos bien parados. Hablamos con José Luis, sin dudas, hablar hoy de tecnología en cualquier implemento agrícola en Argentina, es hablar de tecnología de punta, está a la vanguardia Argentina en este sentido. Bueno, creo que está demostrado la aplicación de estas tecnologías con los rindes que se vienen dando, a pesar de la situación económica, a pesar de la seca, a pesar de todas las vicisitudes por las que pasa el productor. Y la tecnología es un aporte valiosísimo. Sí, sí, una cosechadora o cualquier bien para el campo hoy se compra con crédito. El productor muchas veces no dispone de todos los recursos para pagar. Entonces bueno, contamos con el apoyo de los bancos, Banco Nación, Banco de Córdoba, tenemos muy buenos créditos del Banco Córdoba, como es una industria que está radicada en la provincia de Córdoba íntegramente, entonces tenemos muy buenas condiciones comerciales con el Banco de Córdoba. Tenemos, por ejemplo, Macro, Galicia, bueno, tenemos un espectro grande de bancos que nos están apoyando.